Quería llegar a Larcón. Primero llega a la última línea de Algarrobo para buscar. Cuidado contraataque, cuidado que se viene contraataque, cuidado que se viene, viene solo. Pelota larga, pelotazo largo, gol. Gol. Nibaldo Maulén, Nibaldo Maulén, Cazaquilla número 17. El contraataque mortal de Algarrobo cuando atacaba el equipo de la Puerta del Pacífico. Mortal para decir dos, dos para Algarrobo, cero para la Puerta. Jorge Orellana, Marco Veloso, está empezando a sellar la tarde el equipo de Algarrobo, Orellana. La famosa contra de Algarrobo, lo dijo Marco en sus comentarios, que ese es el juego de Algarrobo. Tiene unos muchachos tremendamente veloces y estaba en esta oportunidad toda la FUPSA volcada en terreno de Algarrobo, la visita. Y lo riego, evidentemente, muy desprotegido la selección de la FUPSA y este buen jugador, el número 17, Nibaldo Maulén. Qué golazo, lo dijo este don Marco. Ah, es como matan, como llegan. Y ahí, y ahí mató, mató el equipo. Sí, es un resultado complicado en el fútbol.